Pues bienvenidos a la vida de ser enfermero, el espacio donde exploramos la maravillosa labor de los y las enfermeras que dedican su vida al cuidado y bienestar de los demás. Prepárense para inspirarse, aprender y descubrir las historias fascinantes que hacen que la enfermería sea verdaderamente hermosa. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de gratitud y admiración hacia aquellos que hacen de la enfermería una profesión única y especial. Les habla Giovanni, con mucho gusto los saludo, como siempre todos los martes, vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación. Y en este episodio que es muy especial porque es el episodio número 100, tenemos a dos invitadasas, dos amigasas, dos señorasas. Señoritas. Señoritas, señoritas. Señoritas, ¿dónde me ves el anillo? Y pues bueno, presentándolas, ya las conocen de alguna manera porque han estado con nosotros en episodios del podcast, pues, por solitario, digámoslo así. Y pues bueno, la primera de ellas es licenciada en enfermería por la FES Zaragoza, Miamix, Esmeralda y por último y no menos importante, pues Fer, también amiga de nosotros, compañera de la misma generación que Esmeralda y yo, y pues bueno, somos muéganos desde... Amiguis, amiguis. Muéganos desde la... desde como la segunda semana de la carrera, porque la verdad me caían mal al principio porque criticaban a todo mundo. Y yo también los criticaba, pero en silencio, ellas no lo hacían en silencio, así que... Yo nada más vine por la comida hoy. Literalmente. Y bueno, pues este episodio número 100 va a ser un poquito diferente a lo que usualmente pues les ofrecemos a la audiencia, que es contenido educativo, ¿no? Y aquí sí, la verdad es que no lo va a ser. Es un episodio bastante especial y vamos a hablar de mucho chismecito relacionado al área de enfermería, por lo cual, pues este episodio, como ustedes lo están viendo en el título, se llama Anecdotario Enfermero. Entonces nos van a contar algunas anécdotas, tanto Esme como Fer. Y también, pues vamos a leer un par de anécdotas que nos enviaron, pues a nuestro chat, para que, para que, pues bueno, se enteren de los chismecitos que hay en esta vida relacionadas con la enfermería. Se da un traguito nada más. También es como un ambiente más relajado. Sí, sí, claro, definitivamente. Por eso les digo, esto es, esto es un... Ay, deja volteo la marca, porque me vayan, les voy a dar publicidad gratis. Y que te patrocinen. De hecho sí, patrocinenos. Que nos patrocinen en la cerveza. Patrocinenos, es contenido totalmente educativo. Y esta área es una de las más consumidas de esos productos. ¿Quién diga que no? Sí, mentira no es, definitivamente. ¿Quién diga que los enfermeros no toman? No han conocido uno de verdad. Correcto. Y pues bueno, vamos a estar platicando de todo esto del chismecito. Antes de comenzar de lleno con el chismecito, pues nada más recordarles que se suscriban, que le den like, la campanita, que la activen para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio del podcast o de cualquiera de las secciones que nosotros estamos, pues trabajando de manera conjunta en el canal de Lo Bello de Ser Enfermero. Y además recuerden que ya se pueden unir. Listo, así que hay tres suscripciones de paga. Una de 29 pesitos, una de 49 pesitos y una de 149 pesitos. Vayan, suscríbanse y van a tener contenido exclusivo en esa zona. Y por contenido exclusivo me refiero a contenido educativo, pero exclusivo. Sí, sí, porque esos caras son de 29 baros. ¿Qué contenido es ese? De barato te vendes. Igual no los pagarías, pero es muy barato. Lo bueno que son mis amigas, imagínense si no. Bien, pues entonces ahí los esperamos para que estén al pendiente de todo. Esta semana vamos a utilizar una frase de Friedrich Nietzsche para iniciar, pues como siempre, todos los episodios y es esta. Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos. Ya saben que era un pensador, pues bastante fumado, ¿no? De alguna manera que haría unos pensamientos muy abstractos y que iba contra el sistema. Entonces es divertido Friedrich Nietzsche. Pero bueno, son situaciones que vemos a diario con otro tipo de pensadores también. Bueno, esa es la frase de la semana y pues ahora vamos a pasar a las anécdotas. Así que a ver cuál de las dos quiere iniciar con su anécdota. Que inicie feo. Sí, porque yo hablo demasiado ya. Puede ser anécdota triste, divertida, chistosa, la LP, no sé, lo que sea. Aquí se vale de todo. Eso no pasa en este ámbito. Eso no pasa en este ámbito. En los hospitales no existe la LP. Sí, no, 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 no hagan eso en los hospitales. No, por favor. Hay cámaras en todos lados en los hospitales. Todo extra hospital. Eso sí es cierto de lo de las cámaras. Que todo ven y si no ven algo, las paredes hasta huyen. Aparte, se les puede pegar algo, entonces. Mejor eso, ¿no? Es el metobacter baumani en la cola. Sí, no, no se venden zarrones en los sépticos, por favor. En coli también. En los sépticos. Sí, es cierto. Pueden buscar un almaceno o algo así. Está menos sucio, creo, que el séptico. Pues... Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Y si alguien lo sabe, pues estaría bueno que lo compartiera algún día. Confirmamos, confirmamos. Confirmamos. Bien, entonces, a ver qué anécdota. A ver, divertida, chistosa, LP. De enojo, de tristeza. Saquen aquí sus demonios. Saquen aquí sus... Aquí desahóguense, no hay ningún problema. La audiencia se va a divertir. Yo voy a obtener views. Todos salimos ganando. Exacto, vamos a criticar a todo mundo y vamos a ser felices el día de hoy. Un día normal y común y corriente. ¿Te acuerdas de la vez que nos platicaste? Ah, pues yo tengo una anécdota que sigue siendo mi trauma hasta el día de hoy. Porque recuerdo que en algún momento hubo... Participaste en un live donde se abordaba el tema de lo controversial que es el cambio de turno. Oh, correcto, correcto. En TikTok. Pues en nuestra profesión. Y yo creo que anécdotas de cambio de turnos tenemos todos. Desde me falta la fecha de la curación hasta... Cámbiale tu fijación porque no me gustó tu corazoncito que no es simétrico. No, exacto. Pero yo tengo la que gana. Bueno, no sé si gane, seguramente hay flores. Pero a ustedes yo pienso que nunca les pidieron la curación de la defunción. ¿No? O sea, imagínense de qué estamos hablando, ¿eh? Como para ese nivel de toxicidad se maneja en cierto lugar donde yo labore en algún momento. Les voy a poner aquí la imagen, pero nadie lo va a mencionar. Cierto lugar de cierto servicio con cierta persona que nadie conoce. ¿Tenemos foto? No. Como, ¿por qué quedaría de rememorar ese episodio? Pues resulta que estaba en un área de urgencias. Generalmente ahí tenía solo un paciente porque pues era el paciente más grave del servicio. Era un paciente que estaba intubado, que ya tenía varios días de una muy mala evolución. Tenía mucho apoyo inotrópico, ventilación mecánica, tenía también apoyo de sustitución renal continua lenta. Era un paciente ya francamente muy deteriorado. Ya se había declarado en fase terminal, en RCP3. Ya no se le iban a dar maniobras. Entonces, los familiares pues ya estaban enterados, pasaban a despedirse. Pasó de reírnos a una situación de tristeza. Sí, porque realmente pues poniéndose del lado de los familiares siempre es difícil perder a alguien, ¿no? Entonces, pues, pero sucede y en este gremio sucede todos los días. Entonces, se llega al final del turno. Yo laboro en el turno nocturno. Llega el turno matutino a recibirme. Y le comento a la compañera que me recibió. Le digo, el paciente está ya en una fase terminal. O sea, le está bajando el apoyo inotrópico, el apoyo vasopresor. Los familiares ya están enterados. Mi nota de enfermería ya está registrado todo esto. Y ya estábamos esperando pues a que se dé, ¿no? El fallecimiento del paciente. Y justo cuando le estaba explicando todo esto, el paciente empieza a ser una... Empieza a tener un ritmo carriaco sin pulso. Ya no se le iban a dar maniobras. Ya era un paciente, repito, muy deteriorado. Lo que a veces llamamos RCP3, ¿no? Exacto. Y le digo, bueno, pues como puedes ver ya no se está dejando el paciente. Y llega y revisa, levanta la sábana. Me dice, ah, pues sí, pero tu catéter central tiene una mancha en su curación. Y está despegado de la orilla. Y todavía le hace así con la uña para despegar más el lapósito. Y pues es que no me lo puedes dejar así. ¿Cómo te vas a ir y me vas a dejar esa curación toda despegada? O sea, no, pues, búscate un equipo de curación y vuelve a hacerlo. Y yo así, pero pues... Si te hagas la cuenta que ya... Ya no está con nosotros esta persona. O sea, ya vas a desinvadirlo. No, no, es que no puedes hacer eso. Me voy con la jefe de servicio. Y yo no esperaría que en alguien entrara el sentido común y que entrara, pues, la pertinencia de decir, lo que me estás pidiendo es una franca tontería. Y desgraciadamente no fue así. Te pidieron hacer la curación. Ajá, la jefe de servicio dijo, pues es que si todavía no está declarada la hora de defunción, pues es un paciente que sigue con nosotros. Y por lo tanto tienes que dejar tu curación bien hecha. Yo también sé quién es y si tengo fotos las voy a poner aquí, ¿eh? Me vale. Porque ya no estás ahí, que si estuvieras... No, y aunque estuviera, a mí siempre me ha valido. Y entonces, pues, gasté tiempo, gasté insumos del instituto, gasté de dinero a los familiares, porque al final de cuentas es material de insumos que se les iban a cobrar a ellos. Le dejé una curación excelentemente bien hecha. Me di la vuelta y el paciente terminó de fallecer. Y así de abstracto es en nuestro trabajo, así de... No sé cómo llamarlo, ¿eh? Pues es que... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Una dinonurse, ¿no? Una enfermesauria. Sí, fue una enfermesauria. A veces es así, a mí me tocó en servicio de recuperación, mi paciente falleció casi al enlace de turno, lo amortajamos, dejamos todo listo, papelería, ya está todo. Y empieza la lluvia. Pero una lluvia torrencial que llegaron tarde los de la noche, todo inundado, no podían pasar. Llega la jefa de la noche enojada, me recibe y digo, jefe, no hay pendiente, solo por favor, llévense el cuerpo. ¿Y por qué no lo ha sacado? Está la lluvia muy fuerte y mi hospital, pues todo es... Ahora iré libre, no había forma de que se llevara, ¿verdad? El cuerpo a... Sí, sí. Se tenía que llevar... Para poner un poco en contexto, no voy a decir obviamente los hospitales para evitar problemas para ustedes. Pero, pues es zona de hospitales al sur de la Ciudad de México, en Tetlalpan y Periférico, donde cuando llueve parece Xochimilco. Sí, se inunda terrible, no hay forma, no puedes pasar, los pasillos inundados y la jefa enojada. Porque no había sacado el cuerpo y mi pendiente era hablar al camillero para que se llevara el cuerpo, también un pendiente que no querían hacer en la noche. La patología está hasta el otro lado del hospital, pero están llueviendo torrencialmente. Son hospitales grandes, entonces es complicado. Y cuando llueve, no hay forma de pasar en esas avenidas tan largas en los hospitales. Bueno, empezamos rudos, ¿eh? Yo pensé que iban a empezar con una anécdota leve, pero ya luego, luego hablando de muertos. No, 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 ¿quieres una más? ¿Sabes qué es lo peor que pedir la curación de una defunción? Pedir el amortajamiento de un vivo. Oh, ¿en serio? Y eso me pasó en otro servicio crítico, que no es el anterior que comenté. Misma situación, ya un paciente que está muy mal, este... ¿La coro le llaman? No, no, el muerto... Ah, o sea, el primero fue la coro. El primero fue la coro. O sea, hay muchas coros, ¿eh? No te preocupes. El segundo fue un servicio de terapia intensiva. Ok. Y bueno, ya. Entonces... Ya, porque si no tienes... Ya, porque si no... Paciente, choque séptico, tercera edad, muy mal pronóstico, ya no respondí a minas, ya no respondí a los opresores, presión arterial media de 22. O sea, estaba ya en los últimos estertores de vida, pero a diferencia del otro, este, estaba. Sí, todavía. Ajá, y también una enfermesauria llega y me dice, pero pues... No sé por qué sé quiénes son las dos personas, güey, o sea... Es que porque son, si son, seguramente las que estás pensando son... Sí, 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 ok. Y entonces me dice, pero el paciente está así desde las 4 de la mañana, yo pues sí, son las 7, pero todavía... Sí. Muy, muy mala, pero tiene tensión arterial, muy bradicárdica, pero tiene... Frecuencia cardíaca, o sea, sí es una frecuencia de 36 latidos por minuto, pero... Pero pues ahí está. Está mal que yo me exprese así, pero dirían coloquialmente está calientito todavía. Sí, no sé, sí, sí, definitivo. Y me dice, ¿y luego? ¿Por qué no llamaste al que millón? ¿A poco lo vas a dejar así sin amortecar? Yo, pues sí, está vivo. Pues todavía tiene pulso. Todavía tiene pulso, en cualquier momento puede ser que deje de tenerlo, pero hasta ahorita todavía lo tiene. Claro. Y se molesta. Y me dice, pues es que ya no sé qué estuviste haciendo toda la noche, entonces yo... Pues acercarlo con San Pedro no era opción, ¿no? No, definitivamente. Esa no es mi chamba. Ética, moral y legalmente no puedo hacerlo. Exactamente. Y aunque fuera mi deber, no lo creo que lo haría. Le digo, pues lo más que puedo hacer por ti es dejarte el equipo de Morteja por si lo llegaras a ocupar. Y le digo, pues bueno, ya veré yo cómo le voy a hacer. Y yo, pues como se hace siempre que fallezca un paciente, ¿no? Pero pues te esperas a que fallezca. Sí, lo peces. Digo, ya no sabemos bien qué pasó después de que tú entregaste turno, pero pues imagínate. Ah, porque también hubo un caso de un paciente que ya lo dieron por fallecido y regresó. O sea, dieron maniobras, pasaron medicamentos, hicieron todo el protocolo de lo que se hace durante un paro cardíaco. Maniobras como por 15 minutos, no recuperó, pues decidieron dejarlo ahí. Y de repente él solo empezó a tener de nuevo actividad eléctrica sin pulso y después actividad eléctrica con pulso. Y regresó a la vida, ¿no? Entonces, pues nunca tenemos que dar algo por sentado. Pero pues es un poco... Hasta que no se corrobore al 100% ¿no? Exactamente, digo, tampoco... Tampoco hay que encaminarlos, ¿no? O sea, la idea es evitar que lleguen ahí. Hay que dejar que las cosas sigan su curso. Porque también hay un cierto momento en el que por más que tú hagas, pues ya no hay mucho que recuperar en ese sentido. Sobre todo en las áreas críticas, ¿no? En las áreas de choque. Por ejemplo, de lo que hablábamos justo antes de que empezáramos a grabar, de la situación que tú recibiste un paciente que no estaba nada mal y que yo recibí a un paciente que estaba muy, muy mal. Entonces, para empezar, pues obviamente la atención toda estuvo tardía. Así, tardía, tardía, tardía. Y el paciente estaba mal, había sangrado, le habían desgarrado la aurícula, me acuerdo mucho. Además de que me parece que fue doble cambio valvular. O sea, y además ya estaba grande el paciente. Entonces, cuando llega a terapia, pues empezamos a trabajar ahí en tratar de, pues, resolverle un poquito el problema. Pues obviamente no mejora la perfusión, no mejora con líquidos, no mejora con vasopresores, con inotrópicos. Comenzamos con antiinflamatorios esteroideos para evitar, pues, justo todo el proceso inflamatorio de la circulación extracorpórea. Y todas esas cosas que vemos ahí en la terapia. Pero resulta ser que comienza a ser falla renal. O sea, exacto. Y entonces empieza a dejar de miccionar y obviamente, pues, ya le habíamos pasado bastante líquido para tratar de reanimarlo. Y ahora le dicen, sí, pero no está orinando. Está elevando BUN, está elevando creatinina. Comienza con estos datos clínicos. Tenemos que iniciarle terapia de reemplazo renal. Vamos a solicitar a Nefro si es la terapia de reemplazo renal lento o continua. A ver si no la aceptan. Y, pues, en ese tiempo, no sé ahorita cómo está la terapia, pero en ese tiempo, pues, aún no. Lo negreaban porque, pues, no es color cartón. Y dijeron, pues, si es color cartón, este güey se deja, ¿no? Entonces, este, me tocaba a mí también, si era terapia de reemplazo renal lento o continua, pues, me tocaba a mí también colocarla, verificarla, todo eso, ¿no? Y yo dije, a ver, sigue funcionando así, ¿eh? Y yo, y yo, y yo dije, ya, pero bueno, ok, ya llegan los nefros, valoran y me dicen, es neta que mandaron solicitud para que a este paciente se le inicie terapia de reemplazo renal lento o continua y yo, pues, yo no fui quien la mandó. De hecho, yo sugerí que ya no la mandáramos porque, pues, no tenía caso, o sea, en realidad no tenía caso. Porque era, como dijo Esmeralda, pues, un gasto innecesario para la familia y eran, pues, insumos. Correcto. Que se podían ocupar en algo que no tenía buen pronóstico. Y yo creo que aquí cabe aclarar algo antes de continuar porque, pues, igual este contenido va a llegar mucho a la gente que está en esta área, ¿no? En el área de la salud, pero también va a llegar mucho, quizá, a gente que no está tan familiarizada con cómo se trabaja en un hospital y no hay que interpretarlo como que en los hospitales no se hace todo lo necesario para que los pacientes puedan salir o no, en los hospitales no se desahucia un paciente. Siempre, siempre, siempre se hace todo lo que está a nuestro alcance para tener los mejores resultados y para poder darles el mejor pronóstico. Pero realmente hay casos. Yo sé que como familiares es muy difícil aceptarlo y la negación de saber que ya no va a regresar esa persona importante a tu día a día, pues, es complicada. Pero de verdad hay veces en las que ya no hay un pronóstico aceptable, ya es un desgaste para el familiar, ya es un gasto económico mayor y no es que nosotros decidamos quién vive o quién muere. Porque nosotros nunca dejamos de hacer todo para tratar de que salgan los pacientes, pero hay momentos en los que hay que aceptar que a pesar de que sí se hacen esas cosas, pues, los pacientes ya no salen. Y creo que es importante aclarar que todo lo que platiquemos aquí no se debe de entender como que en algún momento omitimos o hicimos algo con dolo para que las cosas no salieran de la mejor manera posible. Pero simplemente a veces es inevitable que las cosas llegan a su curso y pues lamentablemente entre ellos significa que algunos de los pacientes no vayan a regresar a casa. Pero cabe aclarar que todos como profesionales y no solo nosotros tres, todos los enfermeros, todos los médicos, cualquiera que sea el equipo médico del hospital al que vayan, deben de tener la certeza y la garantía de que siempre van a hacer todo lo que se tiene que hacer para que los pacientes tengan el mejor resultado posible. Pero pues a veces simplemente no se puede. Sí, claro. Y digo, y esto que comentes, Maralda, lo vamos a poner de leyenda antes de que comenzáramos a todo esto porque pues era justo eso, ¿no? Porque nos pueden escuchar mucho personal de salud que justo lo va a tomar como de, ah, sí, a mí también me pasó algo parecido. Y va a haber gente que diga, no manches, vean lo que están platicando esto, se supone que son licenciados. O sea, a mí me sirve porque voy a ser más visibilizado, pero ellas no porque trabajan en centros hospitalarios. Sí, queremos seguir comiendo. Pues que tienen, este, un prestigio, entre comillas, ¿no? Sí. Yo sí lo digo, entre comillas, porque para nada vale su prestigio. Pero que sí es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, estamos hablando desde un punto de vista de un profesional de la salud que también sabe y conoce hasta qué momento es viable aportarle, pues, algunas maniobras específicas a los pacientes. Entonces, porque también tú sabes que hay datos bien específicos que ya te sugieren que ese paciente, pues, lamentablemente va a fallecer y que por más que tú hagas algo, ese paciente va a fallecer. Y lo único que estás haciendo es prolongar el sufrimiento, el dolor, la angustia incluso de los familiares. E incluso a veces no eres tan asertivo en cómo te comunicas y haces pensar a los familiares o a gente allegada al paciente de que puede recuperarse. Sí. Cuando, pues, a veces es importante ser un poco más realista, aunque saber cómo comunicarte. Y como familiar siempre es muy complicado aceptar que tu paciente, pues, no va a salir. Y eso yo lo comparto incluso desde mi lado. Yo como profesional de la salud, cuando en su momento un ser querido muy, muy allegado a mí estuvo en una situación muy grave en el hospital. Y a pesar de que yo sabía el pronóstico y que sabía que el pronóstico era malo y que al final de cuentas lamentablemente terminó falleciendo mi familiar, como profesionista yo sabía que no lo iba a librar. Pero como ser humano siempre estuvo la negación y la pequeña esperanza de decir, pues, igual y sí pega, ¿no? Igual y sí sale, igual y sí se puede. Entonces, nosotros como profesional de la salud tampoco nos despegamos de esa área humana de entender que a veces, incluso aunque todo está en contra, pues, siempre sigues esperando esa pequeña milagro o esa pequeña chispa de esperanza de decir, pues, igual y él sí la libra. O sea, nadie más, pero él sí. Y resulta que, ¿no? Entonces, entendemos la frustración, la negación y el coraje que le significa a una persona perder a un familiar querido, porque nosotros también nos hemos perdido, pero, pues, sí, quédense con la tranquilidad de que al final de cuentas siempre se les hizo todo para que, pues, el resultado fuera el otro. Lamentablemente no siempre se logra, pero nunca se omite nada. Sí, y de hecho, si tú recordarás, yo sería muy enojado. Sí, claro. Porque era justo esto, o sea, tú sabes en qué momento tu cuidado pasa de un cuidado, vaya, que dices, lo más que podías por esa persona con medicamentos, tratamientos, líquidos, este, todo lo que, lo que conlleva cuidar a esa persona, pero tú dices que sabes qué, o sea, te sientes mal porque dices, creo que ya mis cuidados, voy a utilizar este término, se están encarnizando. O sea, ya no son ni siquiera viables para esta persona. Yo debería estar haciendo ahorita cuidados paliativos en lugar de estar haciendo cuidados relacionados al tratamiento y la rehabilitación del paciente, porque lo único que estoy haciendo es, pues, prolongar algo que definitivamente va a llegar en una hora, en dos horas, en tres horas, y que cada vez que se alargue va a ser más grave la condición de esa persona. Sí. No es dejarlos fallecer. No, para no. Pero sí es, es procurar el confort y el bienestar de la persona, porque si no lo hacemos así, pues, entonces, el fallecimiento, el desvivimiento para que no haya problemas de la persona, pues, obviamente, sí es, pues, creo yo, tanto emocional como espiritualmente para esa persona también puede ser hasta, o sea, cambia totalmente el hecho de que tú estés prolongando la vida en exceso de esa persona. Y lo hemos visto en nuestra práctica profesional, de hecho, en el área de enfermería o en el área médica en general, hay un término que se le conoce como el buen morir. Entonces, es decir, recordarán que nos hablaban mucho de eso en nuestra formación profesional. Y este buen morir habla de precisamente eso, cuando los cuidados ya no están encaminados a la cura o al tratamiento, sino a la disminución de los síntomas para que la persona pueda tener una muerte lo menos invasiva y dolorosa posible cuando ya no hay nada más que ofrecerle. Cuando ya son pacientes crónicos, pacientes terminales, pacientes paliativos, de eso habla el buen morir. De darles el confort y la tranquilidad de que puedan morir en un entorno tranquilo, en un entorno no tan traumático. No es lo mismo ver a tu familiar irse tranquilo, en cama, acompañado de sus seres queridos, que verlo intubado, invadido, sangrando, etc. O sea, no es el mismo impacto para quien muere de esa manera y para quien lo ve morir de esa manera. Exacto, aunque es algo muy complicado, ¿no? Me acuerdo cuando teníamos esas clases de estudiantes, era algo que decías, ay, qué bonito, ¿no? Cuando hicimos la práctica. Exactamente, pero ya estando de este lado me tocó una vez en COVID un paciente, ¿no? Lo intubamos dos veces, salía, puntos de alto flujo, prono, no podías moverle la cabeza, ¿no? Un paciente así mal, 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 ¿no? Que todos decíamos que en cualquier momento se podía ir, ¿no? Y una de esas ya, ¿no? Lo extuba, puntos de alto flujo, pulmones ya destrozados, ya no se podía hacer nada. Hablaron los médicos con el paciente, me tocó una vez, ¿no? Estar con el paciente, un paciente muy lindo, muy, muy, muy lindo. Soy adulto mayor. Llega y me dice, oye, ya hablaron los médicos conmigo, me dice, yo ya sé que ya no tengo salvación, yo ya me quiero ir, me dice, pero ¿podrías ayudarme, por favor, a irme bien? Pero esas veces que te hablan agitado, y es cuando te confrontan, me dices, en la escuela me dijeron una cosa, pero ya tener un paciente realmente que te diga, ayúdame a morir bien, y decir, dile, por favor, a mi hija que no me haga nada, que yo ya me quiero ir, pues ya es como muy fuerte, ¿no? Esas situaciones de COVID, o sea, digo, perdón que te interrumpa, pero, bueno, en mi caso no me tocó mucho así, pero me tocaron las cartas, ¿no? Ah, sí, a mí también me tocó mucho. Y cuando les tenías que leer la carta, híjole, pues también hacías lo posible por no llorar, pero no porque no tengas que llorar, sino porque, o sea, para el paciente tampoco era bueno, vaya, estuviera intubado o no intubado, el hecho de que le leyeras la carta y no lloraras, yo creo que también era importante para él porque le estabas dando un apoyo emocional, o sea, un soporte a esa persona en ese momento. Entonces sí era a veces bien complicado. Sí, no era súper complicado, aquí también en mi hospital me tocó leer cartas hasta que llegó un momento en el que sí dije, perdón, pero por mi salud no puedo leer cartas porque yo me cargo la energía o me cargo esos cargos de conciencia, ¿no? Tener un paciente intubado, leerle la carta de despedida de mi esposa, ¿no? Entonces a veces sí eran muy difíciles hasta que dije, ya, perdón, yo no voy a leer cartas, que venga alguien más a leérsela porque pues te cargas tú también, ¿no? De esa energía. Sí, pues también te vas llenando con esos sentimientos. Con esos sentimientos. Sí. Y bueno, y después no sabes con quién descargarlos ahora tú, ¿no? Claro. Porque también dices, no voy a llegar con mi familia que está pues preocupada por otras cuestiones y voy a llegar a preocuparlos más de qué pasa con esto. A contar de las historias, ¿no? Y es esto en la carta y así, y entonces me sentía así porque también se van a preocupar por ti de que estás tan, o sea, además de que estás con un traje de protección, ¿no? Un equipo de protección personal y que estás entrando a un área donde te puedes infectar de esa entidad patológica grave como lo fue el COVID. Y luego, este, que son cargas de trabajo pues importantes. Es el estrés, o sea, ya lo que conllevaba estar dentro del área COVID. Y luego todavía decir, ¿sabes qué? Me tocó leer cartas y la neta hoy no me siento bien. O sea, ya me estoy nostálgico, me dio mucha tristeza. O estoy preocupado incluso por algo que ya no es tuyo, ¿no? Y vaya, nuestra profesión es así, o sea, a veces lamentablemente estábamos muy acostumbrados y es un chiste y un meme y ustedes lo conocen, a las enfermedades del IMSS, ¿no? Esas que les vale todo y que no atienden a los pacientes y demás. Porque no vamos a decir que son todas, porque también no son la mayoría, ¿no? La gran mayoría es lo contrario. O al humor negro, ¿no? Exactamente. Pero es todo, todos son como mecanismos de defensa para poder canalizar todas estas situaciones tan estresantes que vivimos al día a día. Y yo sé que muchos van a decir, oh, la pandemia, qué choteado y lo que sea. Pero creo que es importante tomarlo porque en primera fue un hecho histórico que no se había presentado desde hace demasiados años, ¿no? Y en segunda creo que fue un desgaste físico y emocional enorme para todos los que estuvimos participando ahí. Y creo que de ahí podemos sacar anécdotas miles cada quien. O sea, de felicidad, de satisfacción, pero también de tristeza, de enojo, de frustración. Y sobre todo de frustración y de impotencia porque bien comentan ellos, ¿no? Lo de las cartas a mí también me tocó. Y a lo mejor ibas, pero muchos de nosotros íbamos con el miedo de decir, si yo me contagio, yo soy joven y estoy, entre comillas, con una buena salud. Pero quizá tengo en mi casa un adulto mayor, un abuelo, un padre, un tío, un familiar importante. O con alguna... O un hijo, o alguien en el otro extremo de la edad, ¿no? O sea, cualquiera que perteneciera a los grupos vulnerables. Y a mí sí me da, quizá yo la libro, pero mi hijo, mi papá, mi hermano, mi tío, mi abuelo, quizá no. Y creo que muchos íbamos con ese miedo. Y entonces a lo mejor llegamos al trabajo con el miedo a contagiarnos, no tanto por nosotros, sino por transmitir eso a alguien de nuestra casa. O incluso ya teníamos a alguien en casa que ya estaba contagiado, que estaba delicado, o incluso que estaba hospitalizado. Y aún así teníamos que llegar y estar enteros y darlo todo para los pacientes que atendíamos. Y entonces ahí tienes que desprenderte de tu yo del día a día y ponerte tu traje del yo profesionista. Y decirle, es que aquí le estoy diciendo al papá de un extraño que le eche ganas, que ahora lo están esperando, que todos lo quieren, que sea fuerte, que lo esperan con muchas ansias. Pero en el pabellón del lado también está mi papá. O también está mi mamá, mi hermano, quien sea. Y también está intubado y también está pronado. Y yo también estoy vulnerable y triste como el familiar del paciente que estoy atendiendo. Y a mi familiar tiene de las cartas. Entonces, yo creo que fue muy, muy pesado para todos en ese sentido. Creo que hasta el día de hoy siguen quedando las secuelas, especialmente secuelas emocionales. Creo que, y bien se comentaba cuando estaba en auge el COVID, que la siguiente gran pandemia iba a ser la de las enfermedades mentales. La depresión, la ansiedad, todas esas patologías que nosotros ahorita no tomamos como importantes porque la salud mental no duele, no se ve y no importa. Y lo entrecomillo porque claro que duele, claro que importa, claro que se manifiesta en el día a día. Pero como una depresión, una ansiedad, un síndrome mental de lo que tú quieras. No te saca heridas, no te sacas caras, no te saca un malestar físico que sea visible, se minimiza la importancia de que sea tratado. Claro, y a veces el hecho de que, porque también pasa, ¿no? Llegan los pacientes a los servicios de urgencias, llegan con disnea, dolor precordial o dolor torácico. Y cuando ya haces la anamnesis y demás, pues te das cuenta que realmente no tiene un infarto, sino lo que tiene es una crisis de ansiedad. Pero esa crisis de ansiedad le está generando un dolor opresivo torácico y una falta de aire tremenda y el paciente pues todavía sufre más temor, ¿no? Ante esta situación porque piensa que es un infarto. Entonces la ansiedad acrecenta, los síntomas se acrecentan y esta persona sí. Y a veces lo podemos, digamos, confundir con estas situaciones. Es bien importante, vaya, o sea, la salud mental. Y desde antes ya se había pronosticado que a partir del 2020 para acá las enfermedades iban a ser de la salud mental. Lamentablemente todos pensamos que es esquizofrenia y depresión nada más, ¿no? Y son, digamos, dos espectros, pues no totalmente distantes, pero sí son... Son como el iceberg de todo lo que puede alterarse en la salud mental. Tenemos los síndromes alimenticios, la dismorfia corporal, cosas más patológicas como el Alzheimer, la bipolaridad. Sí, trastorno sistriónico, trastorno narcisista. O sea, que no son, vaya, algo que te pueda llevar a una hospitalización, pero que son problemas de la salud mental. Claro. Y que a final de cuentas necesitan... Y que limita tu vida. Exacto, necesitan una visibilidad pues importante porque sabemos que estos van a ir evolucionando poco a poco. Sí, porque los trastornos mentales no es nada más de, ay, me cuesta encontrar un novio y tener una buena relación y no puedo ser amigo, y me cuesta socializar en mi trabajo. O sea, ya todo eso en conjunto te significa una limitante en tu vida social que más adelante va a limitar otras áreas de tu vida. Al final de cuentas somos seres sociales. Y nos gusta, ¿no? Yo sé que está muy, muy en auge la palabra de yo en el trabajo vengo a trabajar, no a ser amigos. Ok, en tu trabajo, pero en las otras áreas de tu vida. O sea, el hecho de que no te puedas desenvolver de manera adecuada en tu área familiar. Perdón, no me estoy viendo por lo que dices, Mela, sino porque... Es que hay un perrito aquí que está roncando. Ahí hay un perrito que se llama... Bueno, una perrita que se llama Lola y acaba de roncar, muy chistoso. Como ver el chupendecedor. Más o menos. Sí, que en las otras áreas de tu vida no te puedes desenvolver de manera adecuada porque no sabes relacionarte. Eso es un problema. Y afecta tu vida. Y tiene que ser tratado. De cualquier manera, no somos psicólogos, no somos psiquiatras. Si alguien sabe más del tema... Ni tampoco enfermeros especialistas en salud mental. Así no. Que, por cierto, vamos a ser comerciales, va a venir alguien a hablarnos de el trastorno obsesivo compulsivo y ya ustedes van a aprender un poco. Entonces, ya después... Porque muchas... Perdón, porque muchas enfermeras y enfermeros somos... Sofrenice de trastorno obsesivo. Y lo confunden con buenos trabajadores cuando en realidad solamente están enfermos. Por dos, no, no es cierto. Es que también hay niveles del TOC. O sea, hay situaciones, por ejemplo, tú tienes TOC y llegas y acomodas todo. Ah, sí, pero eso es diferente, ¿no? Sí, claro, claro. Pero ahí ya se viene otra anécdota. ¿Por qué? Sí, es cierto lo que dice Barucho. Yo tengo TOC y todo debe de ir por formas, por tamaños, por colores, por lo que quieran. Pero yo llego a mi área de trabajo y yo lo acomodo como a mí mejor me parece o como a mí mejor me facilita desempeñar mis labores. Definitivamente. Y ya, ¿quién lo dejó? Porque a mí no me gusta hacer eso de, ay, me dejaron el cochinero, miren. ¿Qué no? Se lo hace con toda la calma y tranquilidad del mundo. La persona se acomodó a trabajar así antes de mi turno muy bien por ella. Yo me acomodo a trabajar del modo en el que me acomoda y la persona que venga a recibirme el turno, pues que se acomode como ella quiera, ¿no? Entonces un día estaba así con mi paciente, me recibe en turno, les digo, el 90% de las anécdotas son en la recepción del turno. Correcto. Y llega una enfermesauria y ya, ¿no? Ay, ¿y por qué está esta bomba de infusión aquí? ¿Y por qué está esto aquí? ¿Y por qué está esto acá? Mejor esto pásalo aquí, pásalo allá, ponlo acá, súbelo, bájalo, cámbialo, ponlo, quítalo. Y le digo, ¿esos son tus pendientes? Pues es que, ¿cómo trabajaste así? Y dije, yo así me acomodé a trabajar y así lo hice toda la noche. De la manera que tú te acomodes, pues ahorita que me recibas al paciente, acomodas tu unidad, acomodas tu material y empiezas tu jornada laboral. Pero yo no te voy a hacer el quehacer, ¿no? Como yo lo denomino así. Claro, claro, claro. Coloquialmente, o sea, si mi abatelenguas está a la izquierda y tú te acomodas a la derecha, pues ve y cálmelo de lugar, ¿no? Cuando lo vayas a utilizar, pues tú lo pones lo que quieras. Ajá, pero esta señora así como, no, 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 déjamelo como a mí me gusta. Y eso es el otro, o sea, es el otro, vaya, el otro espectro de lo mismo, o sea, yo me acomodo de esta forma, pero a mí me. Mi enfermedad mental no tiene por qué... Afectar a alguien más. Afectar a los demás. Claro, definitivamente, ¿no? Yo lo único lugar donde me quejo es cuando me dejaban basura, ¿te acuerdas? Ah, claro. Eso lo voy a decir, Rogelio, no tienes unión del cerebro con las manos, brother. O sea, la basura va en el bote, no en el piso, güey. No, sí, una cosa es ser desordenado y en tu desorden entenderte y otra cosa es ser cochinillo, o sea. Sí, sí, sí. Ya eso de que llegas y tienes las bolsas de jeringas en un lado, las jeringas abiertas en la cama. No, no, y las bolsas de guantes y guantes en el piso y así. Las ondas usadas, jeringas encapuchas en la cama. Y de verdad, y de verdad que se entiende, o sea, se entiende porque a veces el trabajo está muy pesado, pero para eso están los botes. Claro. Porque justo estas agujas, estas jeringas que están en lugares donde no las vemos, pues todos corremos el riesgo de llegar a puncionarnos. Y ya va más allá. O incluso lesionar al paciente. Exacto, ya va más allá de cuestiones de higiene, también van, ya abarcamos cuestiones de seguridad tanto para nosotros como para los pacientes. Sí, sí, correcto. Que tú te punciones con una jeringa que quién sabe dónde estuvo, bueno, con una aguja que quién sabe dónde estuvo, pues desaguas. Sí, la verdad es que sí. Y también debes de conocer el protocolo que sigue en tu unidad hospitalaria. O sea, es decir, digo, está como estandarizado de que tienes que avisar, dejar de hacer lo que estás haciendo, lavarte y te tienen que mandar a que te hagan pruebas de laboratorio rápidas. O ya, o de acuerdo cuál sea el protocolo de cada institución. Sobre todo quienes están en unidades infectocontagiosas. Donde es un protocolo muy largo y te picas una vez, pero te tienen que sacar como tres o cuatro muestras de sangre hoy, que tienes que regresar en siete días, después de tres meses. Y de diferentes, este, o sea, antígenos son los que te toman. Sí, porque, o sea, me punciono hoy de manera accidental, pero no me sale hoy. Claro que hay algún contagio, no me sale hoy, ¿no? O sea, hay un periodo de incubación, un periodo de manifestación, etcétera. Digo, lo hacen luego, luego, porque pueden detectar algunos agentes patógenos, algunas bacterias que son las comunes, digamos así. Pero hay otras que son un poquito más complejas, que no se detectan y que es a los tres meses vas y, oye, ¿sabes qué? Que la tuberculina sí salió positivo, entonces ahora te tienes que aislar, ¿no? O sea, tú te tienes que aislar como trabajador y tres, de tres meses a seis meses, si te va bien con la terapia antibiótica y si no, hasta dos años. Y dices, guau. Por el descuido de alguien que dejó una aguja mal puesta en la cama. O hasta el descuido propio, porque también nosotros nos ponemos el pie cuando no tenemos nuestras unidades de manera adecuada. Y yo sé que hay muchas instituciones muy limitadas en demasiadas cosas, pero no por eso no vamos a cuidar de nosotros y no vamos a ser empáticos con el paciente, con el familiar, porque hay muchas unidades donde se apoyan del familiar para darle cuidados a los pacientes y con los compañeros que nos van a relevar turnos. Sí, definitivamente. ¿En qué estábamos? Ah, bueno, regresando a la anécdota. Porque creo que nos desviamos demasiado. No, 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 pero está bien porque pues son parte de las anécdotas y al final de cuentas son pues comentarios que le van a servir a gente que a lo mejor apenas está estudiando o que está en su servicio social o vaya y en lugares a lo mejor distintos. Porque también conocemos gente que pues hace su servicio social en primer nivel de atención, pero no se quiere quedar ahí, ¿no? Sino quiere trabajar en un nivel de segundo, tercer nivel y es ahí donde pues cambia totalmente. Digo, nuestras funciones de enfermería generales, digámoslo así, en primer nivel y ya en segundo, tercer nivel cambia. Ah, sí, es muy diferente. Y bien dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Igual y muchas de las cosas que nosotros ya sabemos las aprendimos a la mala porque nos sucedió. Y nosotros también ignoramos los consejos que estamos dando ahorita. Sí, sí. Pero pues ustedes son inteligentes y aprendan de lo que ya nos pasó. Correcto. Por favor. Uno les habla desde la experiencia. Sí, no esperen a que les suceda. Sí, es bastante complejo. Mira, vamos a leer una de las anécdotas que nos enviaron. Es, lo vamos a hacer al mero estilo de la cotorriza. Anónimo, porfa. Anónimo, porfa. Y nos ponen, Oli, aquí colaborando con mi anécdota. Pues todo inicia cuando un compañero me busca en la central de enfermería, se acerca y me pide de favor que lo acompañe a canalizar a su paciente, ya que se le infiltraron las soluciones. Me pidió que solo lo acompañara, que él podía canalizarlo, o sea, nada más como para supervisarlo, ¿no? Apoyo moral. Apoyo moral. De porrista. De porrista. Oh, sí, se puede, sí, se puede. Ya sé cómo va a acabar esto. ¿Se casaron? No sé, la verdad. ¿Oigo? Aquí abro un paréntesis. Cuando solo acompañábamos a nuestro colega para canalizar, teníamos un término algo gracioso. Entre comillas me manda mi pata de conejo. No tengo idea, ahorita vemos qué eso significa. Ah, los llaveritos estos que traes de la buena suerte, que eran una pata de conejo. Ah, ok. ¿Qué tal si su compañero era la pata de conejo? Sí, yo soy el de polo, güey, o sea, imagínate que es lo peor de todo. Bueno, así le llamamos al colega que nos brindaba apoyo emocional y moral para, ah, ok, sí. Sí, sí. Bien, bien. ¿Eh? Son sabias. Es que ya somos grandes. No, bien fácil. Hemos vivido veintitazos. Mucho y pocos años. Frase de señoras. Viejos, los cerros. Entonces, ese día yo planeaba hacer su patita de conejo para darle suerte. O sea, iban de echar pata. No sé. De conejo. Nos dirigimos a la habitación cuando entramos. Oye, esto ya está muy raro, ¿no? Te dije que era en conejos. En hijos, todo ya. Nos dirigimos a la habitación cuando entramos con la mesita y nuestro material. Noté que el paciente ni contestó el saludo, ni volteó a vernos. Aquí ya no me pareció normal. Bueno, pues mi compañero le explicó el procedimiento y el paciente solo contestó con un... Ah, bueno, pero se ya... Se ya con... Es que al principio yo dije, va, va, va a ser muy parecido a lo de Esmeralda. Ni siquiera volteó a ver a mi compañero en este punto. Algo me dijo que algo pasaría y no algo bueno. Decidí platicar con el paciente. Entrar en otro ambiente. Tal vez conmigo sí hablaría. Bueno, empecé a preguntarle sobre la peli que veía en la televisión, pero él no me contestó. Aquí me puse nerviosa. Mi colega terminó de preparar su material y ya listo para insertar el catéter, le pidió al paciente que no se moviera. Que ya iba a dar la punción y respirara profundo. Volteó para ver la técnica de inserción y cuando veo que sí entra el paciente... Ah, caray. Que sí entra la aguja, ¿no? Me imagino. Ok, sí, yo también. Que sí entra el paciente. Que no estaba en la cama. O se equivocó de paciente. Como, bueno, ahorita les cuento lo del paciente que se estaba parando. Ah, sí, eso es muy bueno. Volteó para ver la técnica de inserción y cuando veo que sí entra... Ah, que sí la aguja. Es que ahí le falta una coma, más bien. El paciente de un momento a otro, casi segundos, se levanta. Se levantó y empezó a gritar. Yo me asusté y él seguía gritando y acercándose a mi colega. Eres un imbécil, eres un estúpido. Gritaba y bufaba. Estaba verdaderamente molesto. El paciente, yo solo vi cómo se fue contra mi colega con el puño cerrado. Y en eso hice un sonido, un pequeño grito. Como cuando una escena de una película de suspenso y medio gritas así, grita yo de... Así, ¿no? Yo me imagino, no sé. El paciente volteó a verme y decidió calmarse. No sé qué cara puse porque el paciente se alejó de mi colega y solo caminaba en la habitación súper enojado. Pero nos percatamos que el paciente sangraba. El catéter estaba en la vena, seguía en la vena. Mi colega solo se quedó con el fijador en la mano. O sea, se quedó vaya el catéter, pero no lo alcanzó a conectar. El paciente nos gritó que nos fuéramos, salimos de la habitación y llamamos al médico de guardia, el cual entró a la habitación y pidió ayuda del personal del departamento de psicología. Salimos pálidos y nos quedábamos sentados en la central. Los colegas nos preguntaron qué pasó. Después de unos minutos les contamos lo que pasó. Al final resultó que el paciente explotó emocionalmente al recibir la punción por parte de mi compañero, que fue el detonante para explotar de todo lo que le estaba pasando. O sea, su situación personal. Al irse de alta me encontró en el pasillo después de unos días y me ofreció disculpas y que se las hiciera llegar a mi compañero. Las disculpas. Las disculpas. Vaya, vaya. Ojalá que sean las disculpas. Con la sora de anónima. No, no es cierto. No ten la tensión y sexo entre ustedes. Fue una situación que nunca pensé protagonizar. Bueno, hasta aquí termina mi anécdota. Y ahí nos ponen, ¿no? ¿Puedes hacer a no? ¿No llamas porfis? Ah, no se juzga el paciente. Es válido, pero... Pero sí te metes un sustazo. Estás canalizando de... No, y eso nos hace retomar lo que comentábamos de la salud mental. Excelencia. ¡Gracias!